Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 5 de Noviembre Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera Carta de Juan, Capítulo 1, Versículo 9 Francis R. Harbel llegó a un punto en su vida en que creía que el Señor transmitía en su Palabra exactamente lo que tenía intención de decir. Cuando Dios dijo que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, eso era lo que quería decir. Ese fue un punto de inflexión en su vida. Yo debía predicar en una reunión de un campamento, en una ocasión, y cuando llegué, anunciaban que sería una noche de milagros. Lo único que sucedió esa noche fue que un hombre se ahogó en el lago. La gente trató de revivirlo y mantenerlo con vida, pero no recuperó la conciencia. No hubo milagro en ese lugar, al menos esa noche. No creo en publicar milagros, ya que Dios no permitirá que los convirtamos en objeto de un aviso o propaganda. El Señor jamás nos da milagros baratos para exponer su gloriosa y misteriosa voluntad, con el fin de agradar a los santos carnales. El Señor quiere hacer lo imposible cuando su pueblo se atreve a creer en que Él es un Dios fiel, que cumple su palabra y dice lo que tiene intención de decir. Vendrás, oh mi Salvador, vendrás, oh mi Rey, en tu belleza resplandeciente, en tu gloria trascendente, nos regaucijamos y cantamos. Vienes en el este que amanece, anunciando la luz con brillo creciente. Vienes, oh mi glorioso sacerdote. Oímos ya tus campanas de oro. Francis Riedel Heberl Oremos, amado Padre que estás en el cielo, creo tu palabra, creo que dices exactamente lo que quieres decir y que cumplirás cada una de las promesas de tu palabra. Mi confianza está en el Señor Jesucristo. Amén. Amén.